Si no es por la policía, la bandera no la ves Si no es por la policía, la bandera no la ves Si no es por la policía, la bandera no la ves Si no es por la policía, la bandera no la ves Si no es por la policía, la bandera no la ves La bandera no la ves La bandera no ¡Susco hueco! Viva que distintos somos ¡Susban con la policía! Nosotros aguantamos solos ¡Susco hueco! La chistencia que hay La banda suspensión, Canarias Es la más loca que hay ¡Es la verdad! Llegas escoltado al Unisipal Los del ultra, vamos a lanzar, se armó la fiesta, es un carnaval Turco hueco, mira que distinto somos, bajo la policía, nosotros no aguantamos solos Turco hueco, la diferencia que hay, la barra de una canaria, es la más loca que hay